Presentan programa académico para mejorar la atención a personas con adicciones. La mañana de este miércoles fue presentado el programa académico de capacitación, formación y profesionalización para personal de centros de tratamientos de adicciones en el estado de Zacatecas. Este importante evento en donde se va a suscribir un convenio de colaboración entre la red nacional de tratamiento de las adicciones, la red estatal de tratamiento de adicciones con la Universidad de Córdoba de Palabra Cruz y además se van a realizar otros trabajos con el ánimo de capacitar, de formar y de profesionalizar a muchos de ustedes, a muchos de sus personas. Requerimos que en Zacatecas el tratamiento de las adicciones se haga con respeto a los derechos humanos, con enfoque a los derechos humanos y también con enfoque de género, porque desafortunadamente en los últimos años hemos visto con una gran distesa que cada día más mujeres consumen drogas lícitas o lícitas, que más adolescentes, niñas y niños consumen drogas lícitas o lícitas y que además en el inicio del consumo nada más disminuye. Esto representa un gran problema de salud pública, el tema del consumo, dependencia y abuso de las adicciones y por ello este tipo de convenios, de esfuerzos por capacitarnos a ustedes es fundamental. Necesitamos, además del compromiso que ustedes limpien día a día de su trabajo, de sus esfuerzos, de su dedicación, también necesitamos que cada día tengan más conocimientos técnicos, más conocimientos y ellos se nos va a brindar la formación permanente, la profesionalización. Por ello es enormemente destacable que el día de hoy se les presente de manera formal el programa académico de este importante, pues, carrera técnica universitaria, es técnico superior universitario y el tratamiento contra las adicciones, de los cuales una vez concluida podrán obtener el artículo y cédula profesional y que tendrá la perspectiva de consejería y a la vez de educar. Y que además tiene sus cruces, como lo ha explicado el vizalrector, será reconocida esta formación en Estados Unidos y Canadá.